Black Power o Poder Negro es un eslogan político asociado a varias ideologías y movimientos en defensa de los derechos de las personas afrodescendientes, que enfatizaba el orgullo racial, fomentaba los valores y costumbres de los ciudadanos afrodescendientes, defendiendo así sus derechos y promoviendo sus intereses colectivos. La protesta política de los afrodescendientes tiene símbolos imborrables e inolvidables, como los puños en alto de Tommy Smith y John Carlos en los Juegos Olímpicos de México, un octubre de 1968. El eslogan político Black Power estuvo muy presente en la sociedad estadounidense durante la década de los 60 y principios de los 70, luchando en contra del apartheid que silenciosamente estaba en este país. Un 17 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, se celebra en el estadio la final de los 200 metros planos. El estadounidense Tommy Smith logra la victoria. Tras él entran el australiano Peter Norman y también el estadounidense John Carlos. Llegó el momento de la entrega de medallas de los 200 metros planos. Ante la extrañada mirada de todos los asistentes, Smith y Carlos llegaron de una manera algo peculiar al poder. Ambos iban descalzos, pero con calcetines negros, que representaba la pobreza de los afroestadounidenses. John Carlos llevaba la chaqueta desabrochada, con un collar que representaba a aquellos afroamericanos que murieron colgados, linchados o en barcos que transportaban a los esclavizados de África a América. Smith llevaba una bufanda negra, que representaba el orgullo de su etnia. Ambos llevaban una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una organización en contra del racismo en el deporte. El australiano Norman también llevaba la insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en solidaridad con sus compañeros. Por último, Tommy Smith llevaba un par de guantes negros y John Carlos había olvidado los suyos en la Villa Olímpica. Así que el australiano les aconsejó una solución, que Smith le prestara el guante izquierdo a Carlos y así ambos podrían llevar un guante en el poder. Y sucedió, lo que todo el mundo sabe. Cuando sonó el himno de los Estados Unidos de América, Tommy Smith y John Carlos agacharon la cabeza y alzaron el puño enguantado. Lo que fue un escándalo. La música del himno estadounidense se mezcló con los abucheos del público por la actitud de los atletas estadounidenses. No eran conscientes, quizá, que eran testigos directos de uno de los momentos más emblemáticos, más simbólicos, más recordados de la historia del olimpismo. Hoy en día se emocionan al ver las imágenes, tanto Smith como Carlos, ya que el australiano Peter Norman murió en 2006. Pero los afrodescendientes hoy en día estamos muy agradecidos con ellos, quizá tanto como a Malcon X o a Martin Luther King. Luce tu insignia Afro Power con orgullo. Música